Hace unos días se anunció el cierre de Guachipato, se había previsto inicialmente que eso se podía evitar con algunas acciones que se habían tomado desde el Estado, pero finalmente tenemos un nuevo balde de agua fría para los vecinos. Vamos a estar conversando justamente con el alcalde de Talcahuano, Henry Campos, de esta situación. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenos días. Muy buenos días, Bárbara, y muy buenos días a todos quienes nos ven por Demol TV. Muchas gracias por acompañarnos, alcalde. ¿Qué le pareció este anuncio ya de cierre definitivo de Guachipato? ¿Lo tomó por sorpresa? A ver, efectivamente, nos toma por sorpresa. Es un balde de agua fría, y muy fría, hay que señalarlo, porque el día lunes de la semana pasada habíamos estado junto con los trabajadores y trabajadoras de Guachipato en la Comisión Antidistorsión. En las audiencias públicas. Esto fue el día lunes, y el día miércoles hace este anuncio la CAP de que cesan las funciones cirúrgicas de Guachipato. Y evidentemente nos llama mucho la atención, porque el escenario era que se aplicara la salvaguardia provisional, que es lo que nos habían dicho ellos, de que con la salvaguardia se podía seguir operando. En fines de marzo, principios de abril, nos habían señalado que ellos, de aplicarse la salvaguardia, podían tener una continuidad de operaciones. Sin embargo, lo que termina ocurriendo es que antes de que se aplique la salvaguardia definitiva, en plena audiencia, toman la decisión de cerrar operaciones cirúrgicas, haciendo la argumentación que todos hemos visto, que no pudieron traspasar los valores de la salvaguardia al precio de las importaciones, porque había habido un stock previo antes de la aplicación de la salvaguardia previsional, y eso generó, provisional, perdón, y eso generó que evidentemente no pudieran regular la competencia del mercado. Nos parece de verdad que complejo, entendemos que aquí puede haber una decisión económica, financiera, por parte de los accionistas de CAP, pero no se condice con lo que se le estaba transmitiendo a los trabajadores y a las propias autoridades, de que con la aplicación de las medidas esto podía corregirse, y déjenme decirle, Bárbara, que tenemos ciertas dudas de que haya habido honestidad de parte de CAP al señalarnos que con la aplicación de la salvaguardia esto podía mejorar. O sea, uno en vista de las circunstancias, además en vista de que efectivamente llevan muchos años perdiendo plata, esto no es un invento nuevo, pero probablemente el engaño, quizá el error fue haberlo tranquilizado con las medidas previas, siendo que se sabía que eso no podía ser definitivo una solución a largo plazo. Sí, por supuesto que sí, y eso nos genera las dudas con la honestidad básicamente en la transmisión de la información que nos hizo CAP a todos nosotros. Yo entiendo que Huachipato como compañía de CAP del grupo tenían las intenciones de seguir operando, pero acá evidentemente son los accionistas de CAP quienes toman la decisión de dejar a más de 2.500 personas sin empleo. Ahora, ¿qué impacto ve usted que puede tener en su comuna, ya sean sociales como económicos? A ver, ahí evidentemente van a ir impactos no solo para la comuna, sino que también para la región. Consideremos que la actividad, y por eso siempre se ha dicho que la actividad de Huachipato no es solo la actividad que se concentra en la planta, sino que la concatenación de actividades productivas que derivan de ella. Mire, yo tengo el antecedente de una empresa que no la puedo nombrar que tiene 70 trabajadores en Huachipato, y ya los 70 trabajadores están preguntando a su empresa Matriz diciendo, ¿en dónde nosotros nos vamos a meter ahora? Ese nivel de problemas hoy día existen. Puertos de Talcahuano, el TTP, Talcahuano Terminal Portuario tiene un poco, cercano al 40% de sus movimientos de carga están ligados a Huachipato por lo tanto son 13.000 turnos al año que se pudieran ver afectados por este tipo de cierre sin considerar, obviamente, los 2.500 puestos de empleo que van a quedar cesantes ya los trabajadores de Huachipato, los sindicatos, no han señalado que solo quedaría en la compañía no más de 60 personas, lo que es un número muy menor en comparación a la cantidad de puentes de empleo que estaba entregando la empresa. Por eso es que hemos solicitado a las autoridades de gobierno tanto a la ministra Jara como también a los otros ministerios que tienen relaciones con la actividad económica y laboral. Es que se presenta un plan de reconversión laboral para estos 2.500 trabajadores pero también hay que presentar un plan robusto de inversión para efectos de la actividad industrial que es el soporte de la región del Bío Bío, que es la actividad industrial pesquera, actividad industrial metalmecánica la actividad industrial propiamente al que nosotros conocemos, la manufacturera pero también tenemos una actividad portuaria que está ligada a la actividad industrial y que requieren hoy día una inversión importante por parte del Estado pero también requieren algo que es fundamental y que por ejemplo los propios trabajadores que lidera Iván Montes, que son de la mesa de la defensa del empleo y la industria Iván Montes con el presidente del sindicato de ENAP lo que nos señalan ellos es que aquí hay que hacer una defensa a toda la actividad industrial que se genera y a la concatenación y a la mancomunión que existe en la actividad productiva hoy día tenemos una grave crisis, no solo con lo que se presenta con Guachipato la grave crisis que se nos presenta por ejemplo con el debate de la ley de pesca y que puede terminar afectando la actividad industrial que ya lo han señalado los propios trabajadores de la industria que podrían verse mermados sus puestos de empleo un 50% solo en la región del Bío Bío entregan la industria pesquera 6.000 puestos de empleo directos donde el 50% son mujeres, por lo tanto la afectación podría ser directamente a 3.000 personas si hablamos adicionalmente del trabajo indirecto estamos hablando de cerca de 4.000, 5.000 puestos de empleo más es decir, la importancia que tiene la actividad pesquera que hoy día se ve afectada y atacada por la ley de pesca por otro lado tenemos la actividad forestal la actividad forestal que hoy día está siendo atacada por el ministro de Agricultura les quiero decir que la actividad forestal hoy día entrega tal nivel de empleo que el 60-70% de las cargas que mueven los puertos de Talcahuano y de la región del Bío Bío están ligados a actividad forestal es decir, podemos terminar derribando la actividad industrial y el empleo en la región del Bío Bío si es que no se tomen medidas que hoy día fortalezcan esta actividad industrial o sea, pero escuchándolo alcalde pareciera que los ministros más que solucionando o generando obviamente no pueden generar ellos empleos pero sí pueden generar condiciones para tratar de hacerlo estarían jugando para otro lado A ver, es lo que parece que ha ocurrido al menos en este gobierno en donde se pone en entredicho la actividad económica por eso dudo de las buenas intenciones del ministro de Hacienda cuando dice que quiere potenciar la actividad económica si es que por otro lado tenemos en debate impulsado por este gobierno el cuestionamiento a actividades tan importantes como la industria pesquera y también como la industria forestal por eso yo creo que es fundamental hoy día hablar de un proceso de reconversión laboral de los trabajadores de Huatibato el gobierno tiene que entregar un plan de reconversión laboral no basta solo con venir a entregar un plan de apoyo a la industria yo me entré por la prensa de que el ministro Grau viene a la región del Bio Bio donde ha anunciado que se va a reunir hoy día con autoridades y donde no hemos sido hasta el momento invitados y convocados le escribí un mensaje a primera hora de la mañana al ministro Grau esperando noticias de él donde nosotros y en forma muy particular yo como alcalde he pedido un plan de inversión y en forma muy particular he pedido un plan de reconversión laboral pero también un plan de inversión para la actividad industrial de la región del Bio Bio o si no, lo que ocurre con Huatibato es solo una etapa de la caída de las piezas de dominio y creo que... Sí, perdón Sí, quería preguntar qué le ha parecido la actuación en este tema del ministro Grau porque él estuvo involucrado en la primera parte se consiguieron algunas cosas pero ahora Yo creo que el ministro Grau ha operado con muy buenas intenciones yo debo decirlo más allá de que tuvimos algunas diferencias al principio de esta situación de Huatibato creo que él operó con muy buenas intenciones y al igual que todos nosotros le creímos acá yo siento que de alguna manera todos, de algún modo todas las autoridades políticas que intervenimos para poder salvar la actividad productiva de Huatibato y salvar el empleo siento que fuimos de alguna manera embaucados por CAP y por sus accionistas creemos y al menos yo tengo la firme convicción hoy día me hago la firme convicción de que CAP tenía esta decisión tomada hace tiempo y que no esperaron que el gobierno reaccionara con la aplicación de una salvaguardia para el acero chino y esa es la impresión que me queda después de ver todos estos pasos que ha tomado CAP yo lo que espero en primer lugar es que CAP responda socialmente con sus trabajadores si ya hoy día los accionistas tomaron la decisión de echar y dejar sin empleo a 2.500 personas yo lo que espero es que hoy día en esa profunda vocación social que deberían tener responsabilidad social que deberían tener las empresas en este caso en particular creo que deberían pagar las indemnizaciones que corresponden pero mucho más yo entiendo que acá tenemos que darle la gratitud también a los trabajadores que han hecho que Huatibato haya sido lo que es una empresa importante que CAP haya sido lo que es una empresa importante un holding reconocido pero que además se le reconozca que gran parte del proceso de industrialización de Chile y de construcción de nuestro país del Chile moderno se produjo gracias a trabajadores de la empresa Acerera pero además creo que es importante que el gobierno presente un plan de reconversión laboral potente robusto pero que acá creo que también tiene que estar la responsabilidad social de CAP y CAP tiene que financiar este proceso de reconversión laboral también porque no puede dejar en la deriva a sus trabajadores no basta solo con pagar las indemnizaciones sino que también tiene que decirle mire tenemos esta posibilidad de financiar planes de capacitación planes de reconversión laboral en donde podamos a lo menos garantizar un futuro mejor para aquellos trabajadores que van a quedar fuera en la compañía y tercero creo que el gobierno tiene que ser capaz de presentar también un plan de inyección de recursos importante a la actividad industrial de la región del Bío Bío ¿Qué le parece entonces? ¿Qué espera que haga el ministro Grau en esta visita? Además de reunirse con usted A ver yo espero que presente un plan importante que sea también parte mediadora con la compañía de los beneficios que tienen que tener y los derechos que se les tienen que cumplir a los trabajadores y quiero volver a confiar en él así como como actuó de buena manera pidiendo que la comisión antidistorsión básicamente pudiera sesionar y se pudieran aplicar las tasas de importación lo mismo pedimos que hoy día actúe pensando en que no solo hay que resolver el problema de los trabajadores de Huachipato que hoy día pierden el empleo sino que también hay que ver lo que puede ocurrir para el futuro con la región del Bío Bío y lo que nosotros no podemos permitir es que la actividad industrial de nuestra región se pierda y se pierda principalmente porque el gobierno no accionó o más bien dicho accionó de forma contraria como es lo que está ocurriendo hoy día por ejemplo con la ley de pesca o con el cuestionamiento de las tías forestales mirando este escenario también y en el corto plazo podrían perder miles de empleos no solo como decía usted en este sector sino que en otros también ¿podrían todas estas cosas tener algún impacto electoral alcalde? ya que estamos a menos de dos meses de la elección a ver yo creo que todo esto puede tener impacto electoral no solo electoral ahora sino que también puede tener impacto electoral en lo que va a ser el próximo año en la elección presidencial o sea el gobierno no puede dejar abandonado a los trabajadores y trabajadoras y por eso también hemos estado muchas autoridades pendientes de que hoy día hay una respuesta mucho más concreta y lo digo porque Jalcahuano es por esencia una comuna industrial es una comuna portuaria es una ciudad portuaria y esa ciudad portuaria no es solo un puerto sino que una ciudad portuaria que tiene logística que tiene industria que tiene tiene la fuerza armada tiene la principal base naval además con un gran astillero que hoy día está muy bien posicionado a nivel internacional con la construcción naval continua y eso evidentemente no podemos perderlo es la Talcahuano ha sido el pilar fundamental del desarrollo y particularmente de gran parte de Chile con la construcción naval y con los astilleros que vienen desde 1896 que era lo que se conocía como la postadera naval después viene la construcción de guachipatos la actividad industrial portuaria que se desarrolla en la comuna de Talcahuano y muchas de las actividades industriales que hoy día tenemos se generaron gracias al alero del desarrollo industrial del crecimiento hacia dentro en Chile en la década del 50 hay nace guachipato inchalán cemento de pidoío se crea el puerto de San Vicente se moderniza el puerto de Talcahuano es decir viene un desarrollo importante que ha permitido crear empleo a esta comuna llegaban desde el interior llegaban desde la novena región desde el sur de Chile incluso del norte venían a trabajar acá por lo tanto ¿y cuándo siente usted que ese impulso se frenó? yo creo que ese impulso se ha ido frenando principalmente o sea sigue existiendo yo creo que se ha ido frenando estos últimos años particularmente por los cuestionamientos a la actividad industrial que hoy día existe hay muchos cuestionamientos ambientales de por medio hay muchas trabas para poder desarrollar proyectos industriales en la región del bio-bio yo creo que hay que entender que tenemos que ser sustentables y sostenibles en la actividad económica pero para eso también tenemos que ser capaces de entender que hay que generar empleo hay que desarrollar la actividad y que de esto viven muchas personas cuidemos el medio ambiente y eso es lo que se ha hecho por ejemplo la actividad industrial lo es esto esas crisis dolores que teníamos durante la década del 80 90 donde teníamos el mar contaminado hoy día tenemos un borde costero y vamos a inaugurar lo más probable que a fin de año la primera playa pública urbana de la comuna de Talcahuano y eso es precisamente porque se han ido recuperando los espacios y se ha recuperado el medio ambiente pero no se ha dejado la actividad económica que es fundamental Alcalde pasándonos a otro tema que a todos los vecinos en realidad de todo el país nos preocupa la seguridad hemos visto que en su comuna se están organizando patrullas civiles para poder enfrentar el delito cuéntenos un poco más de eso y como surge una medida ya que pareciera ser media desesperada A ver existen situaciones complejas como existen en todo nuestro país sin lugar a dudas han habido hechos delictivos en el sector de Brisas del Sol donde vecinos han tomado la decisión de hacer patrullas civiles y yo espero que no actúen y no se pongan en riesgo que es lo que hemos hablado principalmente con Carabineros con el director de seguridad de nuestra comuna porque entendemos que se pueden poner en riesgo ellos al tratar de atacar o combatir un hecho delictivo que si ejerce una función preventiva bienvenido sea así se ha hecho con las alarmas comunitarias así se ha hecho con los botones de pánico etcétera y con las cámaras comunitarias que se tienen en cada uno de los barrios y que han postulado tanto la municipalidad como la han postulado los propios vecinos sin lugar a duda existen hechos delictivos que han ido aumentando como el robo en lugar habitado y que es uno de los que más problemas nos genera como también el robo de especies de vehículos o de bienes de vehículos particularmente porque tenemos el centro comercial el mall Plaza del Trebo el centro comercial más grande del sur de Chile tenemos supermercados y además tenemos el casino de juegos donde se generan algunos hechos delictivos por lo tanto lo que nosotros pedimos básicamente es que los vecinos denuncien para nosotros es clave la denuncia particularmente el sector de brisas del sol donde hoy día se están formando estas patrullas tiene un alto grado de personas que van a ese lugar porque está el casino marino del sol y también está otro supermercado y estaciones de servicio y por lo tanto también los delincuentes aprovechan de pasar hacia el sector de los domicilios sin embargo yo quiero decir que las estadísticas delictivas en el lugar han bajado pero han habido algunos hechos delictivos violentos que han generado que los vecinos tengan miedo y se entiende y se comprende y los vamos a estar cuidando y protegiendo y también vamos a estar con todo nuestro equipo a disposición de ellos es importante que no se pongan en riesgo que actúen más que nada como una fiscalización como una señal de alerta para las autoridades y no que se tomen la justicia en sus manos que hemos visto también en medio de desesperación en varios centros en varios puntos del país yo creo que lo peor que puede hacer los ciudadanos es tomar la justicia por mano propia porque cuando se toma la justicia por mano propia a veces no se miden las consecuencias y pueden ellos terminar siendo imputados de algún delito y lo que no puede ocurrir es que los que son víctimas de un delito terminen siendo definitivamente los cuestionados por la justicia en nuestro país por eso queremos que tengan toda la precaución su función sea preventiva sea disuasiva y que no tenga esta función de atacar al delincuente porque pueden verse afectados a ellos también si es que existe también una respuesta de los delincuentes Alcalde muchísimas gracias por conversar con nosotros que tengan una muy buena semana igual para ti Bárbara y esperamos tener buenas noticias con respecto a la actividad industrial de la región del Bío y también de nuestros trabajadores y trabajadoras de Guayquipa ¿Cuándo va el ministro viene hoy día vamos a ver si se reúne con usted muchas gracias Alcalde que tenga una buena semana invitados a todos a que sigan informándose con nosotros aquí en emol.com